Momentos con Dios Reflexiones para cualquier época, año, día, hora, totalmente atemporales. Porque hay momentos en la vida para buscar a nuestro Creador y recuperar la esperanza. Bienvenido a Momentos con Dios Libertad para tu vida Hola, te saluda tu amiga Cata Y juntos compartiremos Momentos con Dios El tema de hoy se titula Yo pertenezco a Jesús En Efesios 2.10 encontramos lo siguiente Porque somos hechura de Dios Creados en Cristo Jesús para buenas obras Las cuales Dios dispuso de antemano A fin de que las pongamos en práctica Dios nos ha bendecido a cada uno de nosotros Con talentos y dones especiales A unos les da más que a otros Pero no porque los amen más que a nadie Él tiene un propósito específico Para cada una de nuestras vidas Y nos da los talentos que necesitamos Para cumplir con sus tareas Algunos regalos son más obvios Mientras que otros parecen pasar desapercibidos bajo el radar Pero todos son igualmente importantes Toma tiempo para pensar en los dones que Dios te ha dado Y luego cuenta tus bendiciones Haz la oración de Jabez En Primera de Crónicas 4.10 Y pide que tu territorio sea expandido En otras palabras Pidele a Dios que bendiga los talentos Que dio para que puedas tener un impacto Aún mayor para él Así que cada vez que el diablo te tiende a creer Que no vales nada Que no hay nada que puedas hacer Y que no tienes talentos Saca esos malos pensamientos de tu mente Y di en voz alta Yo pertenezco a Jesús Soy un hijo del Rey del Universo Y Él me ama Hasta aquí nuestro momento con Dios Mañana nos encontramos de nuevo Que Dios te bendiga Momentos con Dios Puedes seleccionar tu tema con una sola palabra En cualquier momento de tu vida O compartir este audio con aquellas personas que más aprecias Momentos con Dios Es libertad para tu vida Esta fue una presentación De Canaan Seventh-day Adventist Church Y Their Ministries Hasta la próxima